Y después de la Junta de Gobierno local, comparezco ante todos ustedes para darle cuenta de algunas de las resoluciones que hemos adoptado esta mañana. La primera, que yo creo que tiene mucho que ver con la sensibilidad que desde el primer momento siempre ha tenido esta ciudad hacia la atención con los más vulnerables, en este caso asumiendo la cofinanciación de un programa de atención para tratamiento a menores, a menores en situación de vulnerabilidad. A menores que durante el próximo año también supondrá que esta ciudad puede dar ese servicio a las más de 70 familias, donde ya se viene prestando. Es un convenio que de manera anual se va renovando, donde por parte del ayuntamiento se ha dispuesto una partida presupuestaria de 175.000 euros. Por parte de la propia Consejería de Salud y Familia se ha propuesto para la ciudad de Marbella una partida presupuestaria de 150.000, con lo cual estamos hablando de unos 325.000 euros. El coste de este programa, que como le digo, empieza su vigencia el 1 de mayo hasta el 31 de abril del próximo año. Desde el ayuntamiento entendemos que son cuestiones absolutamente imprescindibles y, desde luego, siempre tendrán la prioridad dentro del ámbito presupuestario y, por lo tanto, se le ha dado luz verde en el día de hoy, para que sin ninguna… tenga una solución de continuidad y no haya ningún bache ni ninguna brecha dentro de la atención que se presta por parte de estos menores. Y también les tengo que anunciar otro acuerdo que yo creo que nos tenemos que remontar años atrás, hacer memoria, porque aunque es cierto que estamos en una situación excepcional, con una pandemia o un estado de alarma, que duda cabe que la gestión municipal, la gestión y la viabilidad del propio ayuntamiento no se ha parado en ningún momento. Y buena prueba es la noticia que les voy a comentar. Como les decía, para hablar de lo que tenemos entre manos y poder asumir lo que Marbella vivió durante años anteriores, probablemente, si yo les hablo de Segema, que era una empresa que se constituyó para poder prestar el servicio de limpieza recogida de basura a la ciudad de Marbella, a lo mejor no todos ustedes se acuerdan, porque efectivamente fue una empresa que se contrató por parte del ayuntamiento en el año 92, a entonces nos tenemos que remontar, y donde tres años después, estoy hablando del año 95, le hace una reclamación al ayuntamiento de Marbella y gana en el TSJ de 6.000 millones de pesetas, 6.000 millones de pesetas, concretamente 34 millones de euros. Yo me acuerdo que aquellas cifras, bueno, pues no eran cifras al uso, o sea, era algo fuera no solamente de lo normal por la cuantía en Marbella, por supuesto, pero era noticia nacional. Estamos hablando de un fallo que condenaba al ayuntamiento de Marbella a pagar 34 millones de euros, concretamente 6.000 millones de las entonces pesetas en el año 95. Para seguir la evolución, en el año 98, tres años después, el que entonces gobernaba Marbella, que era Gil, pacta con Segema cómo le va a pagar esa cantidad. Y ya no eran 6.000. Ya se suma, porque hay intereses de por medio, la cantidad asciende a 7.700 millones de pesetas, concretamente 46,8 millones de euros. Bueno, este era otro de los episodios más del saqueo masivo que tuvo esta ciudad, porque la forma de pago para pagar, para hacer frente a esos 46,8 millones de euros, a esos 7.700 millones de pesetas era, pues prácticamente, darle 35 inmuebles, inmuebles que eran parcelas que tenían que ir para equipamiento, parcelas que se podían construir viviendas, en fin, promociones. Estamos hablando de inmuebles, de suelos a nivel industrial, a nivel de vivienda, Marbella entera. Y además se le da 3 millones de euros y, además, aprovechamiento urbanístico, para hacer frente en el año 98 a esos 46,8 millones de euros. Como es cierto que los aprovechamientos urbanísticos que entonces dio Gil no se pudieron materializar porque no se aprobaron los planes generales que Gil quería, hay una demanda por parte, en este caso, de INUSA, que es la empresa que se queda con la deuda de ese GEMA, en contra del Ayuntamiento de Marbella. Y, desgraciadamente, y en el año 2012, condenan al Ayuntamiento de Marbella a pagar 17,5 millones de euros. Estamos hablando de unas cantidades, imagínense lo que supone, pero un ayuntamiento, y relativamente hace poco tiempo, estábamos hablando del año 2012, nosotros estábamos en el equipo de gobierno, y nos llega una sentencia de 17 millones y medio de euros. Imagínense lo que es para un ayuntamiento, para la viabilidad de un ayuntamiento, lo que puede suponer eso. Si a eso le suman los intereses legales de todos esos años, que estimaron en 5 millones de euros, la deuda, a la cual el Ayuntamiento de Marbella tenía que hacer frente, ascendía a 23 millones de euros. Durante todos estos años, desde el año 2012 hasta la fecha, el Ayuntamiento de Marbella ha estado peleando, asesoría jurídica ha estado haciendo un gran trabajo, y yo creo que hemos hecho entre todos una tarea para defender los intereses de la ciudad. O sea, era inadmisible que una deuda, que efectivamente se había contraído por la pésima gestión que habían hecho, evidentemente, los gobiernos anteriores, y lo que había supuesto esas reclamaciones patrimoniales en contra de Marbella, supusiera que el Ayuntamiento quebrara. Porque, imagínense ustedes, lo que es que tengamos que hacer frente, en este caso, a 23 millones de euros. Era inasumible por parte de la ciudad. Bueno, pues, como les digo, después de muchas reclamaciones, después de haber hecho, pues, muchos peritajes, después de haber ido a todas las vías, tanto penal como contencioso, haber recurrido una y otra vez, bueno, pues, podemos decir que por fin se le da cierre a esta deuda que se reclamaba al Ayuntamiento de Marbella. Y les tengo que decir que no solamente a cero euros. El Ayuntamiento de Marbella no tiene que pagar ni un solo euro de esa reclamación patrimonial que nos hacían de esa reclamación monetaria de 23 millones de euros. Tenemos que pagar cero euros y, además, hemos podido recuperar parte, la pequeña parte, de ese patrimonio que salió de Marbella. Yo creo que hemos conseguido, no solamente con una resolución judicial, después de muchísimo trabajo detrás, el haber cerrado uno de los episodios negros que ha tenido esta ciudad, sino de tener la tranquilidad, que la viabilidad económica, en este caso, por una deuda con sentencia firme, reclamada, no solamente el principal, sino también los intereses, no suponga una merma en los ingresos y, por lo tanto, en la ejecución presupuestaria que tiene esta ciudad. A mí me parece que, por parte de todos los que han hecho efectivo, el que podamos conseguir que el Ayuntamiento no tenga que abonar esos 23 millones de euros, que, por lo tanto, tengamos una resolución judicial firme con el apoyo de todos los sectores, incluida la Fiscalía, que, como les decía, ha sido un gran trabajo el que se ha tenido que llevar a cabo, sino que, además, hemos podido recuperar, porque no estaba acreditado, que algunos de esos bienes estuvieran perfectamente justificados el que se le entregaran como parte de la deuda. Hemos podido recuperar una pequeña nave en el polígono industrial de San Pedro. Hemos podido recuperar un apartamento, concretamente en los jardines del puerto, otra vivienda también en la calle Alfredo Palma y 100.000 metros cuadrados en la zona de la carretera de Istán, en la zona de las cascadas, con un valor catastral en su totalidad de todos los inmuebles de un millón y medio de euros que pasan a formar parte del patrimonio municipal de la ciudad. O sea, no solamente no hemos tenido que pagar los 23 millones de euros, sino que incorporamos un millón de euros, un millón y medio de euros a nuestro patrimonio municipal. El objetivo de ese millón y medio de euros, al igual que hemos hecho en otras ocasiones, será la enajenación de esos bienes para que con esas partidas presupuestarias podamos destinarlas a la compra de equipamientos y a la ejecución de vivienda pública. Creo que la vivienda es una de las grandes olvidadas, al igual que la falta de equipamiento, la falta de suelo y todo lo que se vaya obteniendo a través de estos procedimientos judiciales servirá mediante la ajenación de estos bienes para poder hacer frente a la compra de suelos que nos permita seguir ejecutando infraestructuras absolutamente necesarias, equipamientos necesarios y que, como no hay suelo, porque no han dejado ni un metro de suelo, pues en algunas ocasiones nos vemos en la grave dificultad de tener la necesidad de querer hacerlo, pero no tener la capacidad de poder desarrollar ninguno de los suelos. Bueno, como les decía, es una magnífica noticia, llevamos peleándolo, y le tengo que decir, peleándolo y con muchos dolores de cabeza y con muchas noches sin dormir, porque imagínense ustedes lo que es una sentencia firme de 23 millones de euros. Bueno, pues al final, cuando las cosas se creen ellas, cuando las cosas se pelea con la razón en la mano, pues, bueno, aparecen los buenos resultados y, por lo tanto, es para nosotros una gran satisfacción decir que incluso en estos malos momentos, en estos momentos donde hay una gran dificultad para poder gestionar y una dificultad sobreañadida, poder quitarnos esa losa que tenía el Ayuntamiento de Marbella con esa sentencia firme supone un respiro, aunque tenemos todavía muchas por delante, pero creo que ir despejando el camino también lo hace más fácil. Así que muchísimas gracias a todos.